Deja conocerte, déjame soñar Vivir un momento de felicidad Déjame besarte con todo este amor Quiero conocerte, sentir tu calor Ven, ven amor Ven, ven a mí Seremos muy felices Tú de mí y yo de ti Amar es muy fácil A alguien como tú Piel con piel unidos Soñando los dos Mirando la lluvia Del cielo al caer Pensando que el mundo Solo nuestro es Ven, ven amor Ven, ven a mí Seremos muy felices Tú de mí y yo de ti Ven, ven amor Ven, ven a mí Seremos muy felices Seremos muy felices Seremos muy felices Tú de mí y yo de ti Ven, ven amor Ven, ven a mí Seremos muy felices Seremos muy felices Tú de mí Seremos muy felices